Si te vas, te vas Si te vas, te vas Yo no voy a rogar Eso chula, si te vas Bye, bye Si te vas, te vas Yo no voy a rogar Eso chula, si te vas Bye, bye Tu te vas pensando que me voy a ahogar Tranquila, chula Que aquí nadie va a llorar Quedan más veces en el mar Ahora mírame nadar Mientras tanto, mi amor Nadie te lo ve igualar Me estás por abacarme Por si no lo entendiste, mamita En pocas palabras te jodiste A cupido que se quite O si no que se prepare Puede ser que lo encuentres Rocias con los metales A otro dale lo que me prometiste Y a ese también miéntale Como me mentiste A mí te me hace la triste Y con tu amiga finge Que nunca me quisiste Ya, dime a quién le mientes A ella o a mí O quizá a ti misma Porque no eres feliz Quizá a ti misma Porque no eres feliz Si te vas, te vas Yo no voy a rogar Eso chula, si te vas Bye, bye Si te vas, te vas Yo no voy a rogar Eso chula, si te vas Bye, bye No le niegué a la gente Que fuimos felices Yo te mostré la vida Que nunca tuviste Eso dime que hiciste Ni tú misma te entiendes Pero al final del cuento Yo gano y tú pierdes Haz lo que tú quieras Haz lo que tú quieras Haz lo que tú quieras Búscate quien quiera Bye, bye No vuelvas más Bye, bye Batalla Bye, bye No vuelvas más Bye, bye Batalla Bye, bye Oye, chula Deja el show Oye, bye, bye No te hagan la fuente Oíste Flo de Cage Entertainment FDC Music FDC Music Coro Cotice Aníbal el clásico El que más produce Ya, ya Bye, bye Bye, bye Adiós Aníbal el clásico Aníbal el clásico Aníbal el clásico Aníbal el clásico Aníbal el clásico